¡Bienvenida a Versus! ¡Mirá cómo está la tribu! ¡Cómo más! ¡Bienvenida! Venía un pasito porque estreno botas nuevas. Al fin nos viniste a visitar. Hay que tener cuidado con botas. Un gusto estar esta noche acá. Yo también estoy de estreno. Yo también tengo botas nuevas. Otra botita, otro tipo de botas. Mirá cómo está esa tribuna, mirá. Bueno, cambio de micrófono. Bienvenida, Sole. La verdad, hacía bastante tiempo que teníamos ganas de que estés acá con nosotros. Te estábamos esperando. Te vas a quedar durante todo el programa, ¿verdad? Ahora vamos a cantar, vamos a revolear pollo. Hasta el final te quedás. Seguro que sí. Agarrate, Catalina, con las preguntillas que te vamos a hacer ya que lo viste a que decís. Ah, Jeremías ahí atrás, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Ahí está Jeremías por atrás, a ver, ¿dónde está? Ahí está, ahí está. Mirá, no se lo ve por acá, pero se lo ve por pantalla. Bueno, bienvenida. Bueno, y ahora sí, tienen ganas de escucharla, Sole, ¿no? Bueno. Le van a hacer un par de preguntas los clubes de fans también. Muchos de ellos se vinieron de Ezeiza, porque esta tarde estuvimos actuando en Ezeiza. Y se vinieron con nosotros hasta acá. O sea que vienen todos juntos, muy bien. Vienen todos juntos. ¿Me vinieron siguiendo así en Caravana? Más o menos. Qué lindo. Bueno, un verdadero lujo tenerla a la Sole hoy aquí en Versus. Y ahora, momento de irnos a una pausa. Cuando volvamos en vivo en nuestro escenario y hasta el final del programa, la Sole, un gustazo. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Sí, por supuesto. Y no se olviden que también tenemos a las chicas de Tapa Verano 2001. Anticipando hoy aquí un clip Versus impresionante. Más Nota Versus con Maru Botana. Un programón hasta las 12 de la noche. ¿Qué, mi amor? Franchela también. Vamos a la pausa con los títulos del programa y enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!